Muy feliz de estar con ustedes, emocionada de ser parte, como le comentaba en los otros servicios. Hace nueve años estuve acá con mis seis hermanas, somos siete hermanas, con dos cuñados, o sea, un cuñado y mi esposo, todavía no tenía bebé, y fuimos muy bendecidos cuando estuvimos acá en Miami, así que estoy feliz de estar con ustedes también, estoy muy emocionada por lo que vimos en el retiro, el Señor me habló muchísimo. Espero volver otra vez a estar con ustedes, sería muy hermoso, me voy bendecida por la familia de los pastores también, tan amados por nosotros. Y quiero hablarles sobre cultivar aceite. Sé que esto es algo que hablan sus pastores y algo que esta iglesia practica, pero creo que necesitamos un extra de esto. ¿Cuántos creen que necesitamos un extra de cultivar aceite, que es una vida dependiente del Espíritu Santo? Mateo 25, del 1 al 10, dice, El reino de los cielos era entonces como diez jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceites. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, Ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, Denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No respondieron estas, porque así no va a alcanzar, ni para nosotras, ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. ¡Qué terrible! Tremendo. ¿Se lo imaginaron, no? Desde pequeña, ¿cuántos fueron a escuelas dominicales? ¿Se usaban las escuelas dominicales en sus países? Yo fui a escuelas dominicales. ¿Quién fue a escuelas dominicales que se hacían? Sí. Y te contaban esta historia y teníamos que hacer unas obras de teatro, nos colocaban unas túnicas blancas y las velitas así. Y bueno, este es un tiempo de parar, de cela. Necesitamos ver cómo están nuestras lámparas y la cantidad de aceite y cómo están nuestras mechitas y cómo estamos siendo encendidos para la noche oscura que viene. Viene una temporada de oscuridad a la tierra. La estamos viendo, ¿no? Y cada vez va a ser peor. No creas que va a ser mejor. Cada vez va a ser peor la oscuridad en la tierra. Cada vez va a ser más densa. Cada vez va a haber más persecución en contra de la iglesia. Y por lo mismo vamos a necesitar aún más aceite. ¿Y qué quiere decir eso? Mayor dependencia exclusiva del Espíritu Santo. O sea, más del Espíritu Santo en nosotros. Una gracia especial de Él para permanecer y para perseverar hasta el fin. Y lo vamos a necesitar. Yo sé que al mismo tiempo que la oscuridad va a ser densa, también va a haber un derramamiento especial del Espíritu Santo. Que al mismo tiempo que la oscuridad va a querer aplastar a la iglesia, al mismo tiempo va a resurgir un remanente avivado lleno del Espíritu Santo. Pero aunque es gracia de Dios, hay una parte que tenemos que hacer nosotros y es cultivar el aceite. Y te puedes ver en la parábola que hay unas que cultivaron y otras que no. Unas que dijeron, no, me alcanza con el aceite que tengo dentro de esta pequeña lámpara. Me alcanza con la intimidad que tengo. Me alcanza con la revelación de Dios que tengo. Me alcanza con ir los domingos a la iglesia. Me alcanza con orar un poquito antes de salir al trabajo. Me alcanza con las oraciones que hago con mis hijos, con mi devocional, familiar. Con eso me alcanza. Tenemos vidas santas. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Para lo que viene necesitamos mucho más aceite. Para lo que viene necesitamos como un estanque gigante lleno de aceite. Y eso es tener una vida dependiente del Espíritu Santo, llena de aceite. Llena, llena de aceite. ¿Cómo tenemos aceite? ¿Cómo cultivamos aceite? Primero, ¿cómo cultivamos aceite? Número uno, intimidad con Dios. ¿Cómo cultiva aceite? Número uno, intimidad con Dios. Dios nos llama a tener una vida extraordinaria en intimidad. ¿Cómo está tu vida de intimidad? ¿Cómo sientes que está tu vida de intimidad? Sencilla, profunda, estable, constante, muy poquito. ¿Es duradera? ¿El Señor te da revelación? ¿Tienes conocimiento del Señor? ¿O sientes que necesitas más? Yo siento que necesito más. Yo siento que estoy como en la superficie de un océano. Y llevo años y todavía digo, ¡ay, no me alcanza! Necesitamos mucho más. Y es algo muy práctico. ¿Cuánto tiempo diario, cuánto tiempo semanal le dedicas a hablar con Dios? ¿Cuánto tiempo diario, cuánto tiempo semanal le dedicas? Quiero conocer al Señor a través de hablar con Él, a través de leer las Escrituras. Necesito conocer. Necesito conocer sus atributos. Quiero conocer facetas de Dios. Quiero conocer cómo es Él, como un rey, como un juez, como el amado, como un padre. Yo necesito conocer al Señor. Señor, pon en mí hambre y humildad para conocerte. Necesitamos intimidad con Dios para que haya más aceite. Cantares 1.4 dice, ¡Atráeme que en pos de ti correremos! El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que el vino. Con razón te aman. Vuelvo a tus recámaras. Dile esto. Yo vuelvo a tus recámaras. Vuelvo a sentir placer por entrar en tus habitaciones. En las habitaciones de la intimidad, Señor. Yo vuelvo a sentir placer por estar dentro de ti, por estar teniendo momentos y experiencias contigo de amores. Y yo estaba en un evento hace unos años atrás y vi una imagen como un pábilo que humea. Así se me veía una frase. Yo les preguntaba hace un rato también, ¿cuántos ven en imágenes cosas así? Por ejemplo, están adorando y ven un símbolo, un número, un color. ¿Cuántos ven así? ¿Cuántos ven símbolos? ¿Cuántos ven colores? ¿Cuántos ven...? A ver, díganme, ¿cómo ven? Imágenes. Ideas. ¿Sí? ¿Algunos escuchan música en la mente? ¿Sí? A veces escuchas una música increíble, pero reproducirla no la puedes tanto, ¿no? Por eso hay que estudiar. Para ser buenos representantes de lo que él te está mostrando. Porque si no te está mostrando algo increíble y no... Ti, ti, ya está ahí llegó. Pero, qué bueno es ser obediente a esas imágenes. Yo estaba ahí entonces y vi una imagen, la imagen era una frase. Yo te hablo a través de frases. Es como una frase que se escribiera en tu mente, como que fuera tu imaginación, pero no lo es, ¿cierto? Como el pábilo que humea. Y entonces yo voy caminando y él llama mi atención con esas frases. Como el pábilo que humea. Sé que eso está en la Biblia, pero no sé dónde está. Y seguía yo haciendo mis cosas porque estaba organizando un evento. Un evento que se hace en la iglesia de mis padres. Y yo decía, como el pábilo que humea. Tanto fue que él seguía insistiendo con la frase que la fui a buscar en Google. Más rápido. ¿En qué pasaje de la Biblia estaba? Y estaba en Mateo, aquí está, Mateo 12, 20, que también está en Isaías. Leemos en la NBI. No quebrará la caña rajada ni apagará la mecha que está por extinguirse hasta que haga triunfar la justicia. Y él me hablaba de que estas mechitas, ¿cierto? Las mechitas donde estaban las lámparas. Los israelitas se alumbraban con unas lámparas pequeñas y estas mechitas que hay adentro, como unos hilitos. ¿Lo sabes, no? Viste que las velas cuando tienen unos hilitos. Las mechitas del pábilo. Yo no sabía que el pábilo era una mechita. Entonces, cuando está desgastada, sucia, porque en ese tiempo eran más grandes, ¿no? Desgastada y sucia, pegada, se ponían hasta como con olor rancio. Ya no servían y decían, esta lámpara no sirve, la desecho. Lo mismo pasaba con la caña rajada o la caña cascada, que eran como unos tubitos, ¿no? Que surgían al lado de los ríos para hacer las flautas. Entonces, la veía el que hacía la flauta y decía, esto está rajado, entonces no me sirve. No me sirve para hacer una flauta. No tiene utilidad. Entonces, lo que dice esto y lo que el Señor me hablaba a mí en ese momento es, aunque esté a punto de extinguirse la mecha, aunque ni siquiera sirva esta caña, yo puedo volver a encender esa llama. Yo puedo usar esa caña para volver a tocarla. Él tiene esperanza en nosotros. Y eso me lo hablaba a mí. Él me lo hablaba a mí. ¿Por qué? Porque yo hago un montón de cosas de hace años, como muchos de ustedes. Amamos al Señor con todo el corazón. Tratamos de ser genuinos. Hablamos de ser íntimos con Dios. Nos movemos en movimientos de amor por Dios y de algo puro. Pero ¿cuántas veces hacemos mucho? Pero internamente, realmente, si abrieron nuestro corazón, la llamita está así. Por fuera nos ven. ¡Oh, qué santa esa persona! ¡Wow! No sé, hay gente que puede tener hasta dónde milagros. Donde lenguas de milagros, de interpretación, súper caminan diferentes, se ven como santos. Cuando te conversan se ven súper interesantes. Y cuando oran y hablan se ven poderosos y muy íntegros. Y tú dices, este seguro tiene una vida de intimidad profunda. Y llora, no sé. Tiene como una estampa por fuera, como una fogata. Pero por dentro, la llama está como yo estaba en ese momento. Como con la mechita chueca, débil, arrugada, fea, ¿no? Así toda encorvada. Y yo, ¿cómo me sentía? Sin esperanza. Sin esperanza. Así me sentía. ¿Cuántas veces estás sentido sin esperanza? Solo tú lo sabes. Todo el mundo cree que estás súper bien, pero por dentro, ¿cuántas veces estás sentiendo? No, ya lo he intentado mil veces. Soy una inconstante. Realmente, en Chile la palabra se dice chanta, que es como chamullero. ¿Tampoco? Alguien que habla, pero es como habla, nomás habla y habla. Fanfarro. Claro, hablo y hablo. Sí, hablo, hablo, hablo. Pero hay que te abran un poquito y vean lo que hay adentro realmente. Hay que te hablan si realmente hay profundidad en tu corazón y amor profundo por Dios. Te estoy hablando de amor profundo. No te estoy hablando de intimidad superficial. Ni te estoy hablando de intimidad un poquitito y un poquito no. Y un conocimiento un poquitito y que con ese poquito de benzina me alcanza para mucho. Y que hago creer a un montón, incluso a los que me rodean, que está todo bien, pero por dentro sé que no está todo bien. Hay un tremendo vacío en el corazón. Nada lo llena. Y incluso soy hijo e hija de Dios. Pero no logro llenar el vacío que solo lo llena cuando estoy en lo profundo de Dios. Cuando logro fusionarme en su presencia, cuando logro ser activada por sus palabras, por su voz, por sus ojos. Necesitamos volver a la intimidad. Dos, segunda manera de cultivar aceite. Contemplar a Jesús y su belleza. Y va muy ligado. Necesito volver a fascinarme por la belleza de Jesús. Y quiero preguntarte, ¿te sientes fascinado por su belleza? Pero de manera práctica. ¿Tú te sientes fascinado? Cuando tú hablas de su belleza o cuando cantas de su belleza, tú dices, sé que es algo que tú no puedes provocar, sé que lo provoca Dios en ti, no es algo que tú puedes inventar, yo lo sé. Pero por lo menos buscas, buscas experimentar su belleza. O te da la misma estar que estén cantando su belleza o alguien que esté orando su belleza y tú estás, sí, Señor, es bello. Y listo, y pasan los años y te da exactamente la misma percibir su belleza. Y te da exactamente la misma percibir su santidad. Yo oro en el nombre de Jesús porque crezca el temor de Dios en ti. Y de un día tú digas, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué la llama está tan pequeña que no logro conmoverme con tu santidad? ¿Qué me pasa que hace cuánto tiempo que no? Yo sé que no se trata solamente del culto, se trata de tu casa, de tu estilo de vida, pero ¿hace cuánto tiempo que no me conmuevo y no me quebranto delante de ti? Digo, eres santo, tipo Isaías que estaba tan cerca y dijo, uy, me caigo, no. ¿Cómo puede ser que él esté en mis ojos viendo al rey si mis labios son inmundos? ¿Cómo puede ser? ¿Hace cuánto que no tienes ese tipo de experiencias? De decir, guau, guau, y Dios estaba aquí y no me había dado cuenta. Guau, Dios, mira cómo soy. Y quedas pero aplastado en su presencia con mucho. Su amor es tremendo, ¿no? Pero a la vez su santidad es tan potente sobre ti que no puedes resistirte. Y también oro por eso, para que no te conformes con esa pequeña revelación de Dios que a veces tenemos y que nos hace tan felices cuando hay mucho más. Y no te va a alcanzar con lo que tienes ahora, ni con lo que estás percibiendo ahora. No te alcanza. No te alcanza con lo que percibes de Dios ahora. No te va a alcanzar para lo que viene. Más asombro por su belleza. En el nombre de Jesús, más fascinación por sus ojos. Más fascinación por sus palabras. ¿Y hace cuánto tiempo, tercer punto, no te fascinas por leer la palabra, las escrituras? ¿La lees? Sé que a veces sí, ¿no? Oh, el Señor es mi pastor cuando estás en deuda, ¿no? Y nada me faltará. Ay, ¿cómo no te vas a poner a llorar con eso? Qué lindo. O si estás enfermo y te sale algo de sanidad, yo lo entiendo. Pero, ¿cuántas veces estamos tan indiferentes a cuando se nos habla de Dios como su persona, con sus atributos, de lo que Él es, y tú lo lees y es como, oh, qué bonito. O sea, ¿a qué Dios estás adorando? ¿Lo has minimizado tanto? ¿Hace cuánto que lo acomodaste en tu mente como algo tan pequeño? O sea, dices que es grande, pero no se te nota. O sea, incluso en tu cuerpo, hasta en tus emociones no se nota. Sé que tus emociones no son lo único, pero ni en tus emociones se nota. ¿Cómo percibes a Dios? Y yo oro otra vez en el nombre de Jesús, para que así como los que caminaban con Jesús, camino a Emmaús, de repente se abra tu mente, tu entendimiento, y de repente digas, el Señor estaba con nosotros. Y yo leo ahora las Escrituras y tengo entendimiento del Señor. Nunca más voy a leer las Escrituras con tanta indiferencia. Y si la tengo, le voy a pedir al Señor, por favor, despierta. Por favor, despierta temor delante de mí. Temor delante de ti para amarte mientras contemplo las Escrituras. Lee y contempla. Leo y soy cautivado y fascinado por Él. Y leemos todos juntos. Por favor, yo quiero que cuando leas, visualices. ¿Ya? ¿Cuántos van a visualizar? Ya, todos tenemos esta capacidad del Señor. Y vas a visualizar. Y si dice trono, vas a visualizar el trono. Si dice ángeles, vas a visualizar los ángeles. Si dice fuego, el fuego. Y abre tu espíritu para lo que el Señor quiere hablarte. Isaías 6, del 1 al 7, ya está ahí. Leemos. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la clasa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí! Porque soy perdido. Pues soy hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al rey, el Señor de los ejércitos. Apocalipsis 1 del 12 al 16. Apocalipsis 1 del 12 al 16. Y me volví, leemos, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros de oro, a uno semejante al hijo del hombre, vestido con una ropa blanca y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancas como la lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al broñe bruñido. Mostruendo de mucha sal. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salió una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¡Guau! Apocalipsis 11 del 12 al 16. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará para siempre, jamás. Es otra versión. ¡Guau! Y les decía que cuando yo leo estos versículos, ¿cuántos sienten asombro? Y si no lo sientes, otra vez. Por favor, Señor. Sí, aquí el problema es cuando tú eres indiferente. El problema es cuando dices, no importa, así me alcanza. No importa, sí, ya más adelante. Paso, sí, estamos en el propósito. Lo del romance, dejémoslo para después. Lo tierno con Dios es súper importante, pero espérate, espérate, primero vamos al avance, al avance. No, no, no es lo más importante el avance. Lo más importante es tu ternura con Dios, sus ojos, su corazón, el tiempo con Él. Y si tienes tiempo para comer, vas a tener tiempo para estar con Dios. O si no dejas de comer, ya estás con Dios. Y si tienes tiempo para ir al baño, entonces dejas de ir al baño y te vas a estar con Dios. Pero no vas a decir que no tienes tiempo. Y cuando te acuestas, vas a estar contento y vas a decir, le di un tiempo profundo y de calidad al Señor. Estudié sus atributos, lo contemplé, leí las Escrituras, intenté honrar su presencia. Y sabes cómo va a cambiar todo, va a cambiar todo. Porque entre más lo contemples, entre más mires al Señor a través de sus ojos y a través de las Escrituras, todo va a comenzar a ser encendido en tu vida. Y el último punto. También se cultiva aceite rindiéndose al plan. Rindiéndose al plan. Entre más lo contemplo, más soy absorbido por sus deseos y sus asuntos importantes. Y se generó un clamor en mí hace años. Este clamor decía así como, ya no quiero perder más el tiempo. ¿Cuánto algunas veces has llegado a esto? Ya no quiero perder más el tiempo. ¿Llegaron? Ya están en eso que ya están varias veces, ¿no? Pero cada vez se pone más potente. Cada vez va a ser más fuerte. Hasta que se rompa algo. Hasta que sea de verdad. No quiero perder más el tiempo, Señor. Me uno a tu río. Hago un montón de cosas maravillosas, pero quiero ser exacta en lo que quieres que yo haga. Solo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. De verdad, hago tantas cosas para ti. Y las hago con todo mi corazón. Y las hago con las mejores motivaciones. Pero no quiero hacer nada que tú no quieres que yo haga. Es simple. Parece simple. Pero hacemos un montón de cosas hermosas y no las que el Señor quiere que hagamos. Y muchas cosas hermosas para Él sin ser las que a Dios le urgen en este momento. Y yo oro para que se despierte en nosotros la capacidad de saber su agenda. Diaria incluso. ¿Qué quieres diariamente, Dios? ¿Qué quieres hoy? Te levantes en la mañana. ¿Hoy qué quieres? ¿Qué quieres en esta semana? ¿Qué quieres en este año, Señor? Señor, rindo todos mis planes espectaculares. Rindo las canciones que te quería cantar y cuáles quieres escuchar. Y tú querías que yo quería interceder por esto, pero ¿qué tú quieres que yo interceda? Y tú querías hacer una estrategia así en la congregación. Y Dios te dice, no, va por el otro lado. Y mi empresa, estos pasos. Y Dios te dice, no, va a ir por el otro lado. Y Señor, haznos sensibles a tus primeros deseos. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Dios, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino solo lo que ve a ser el Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también es el Hijo. De igual manera, nuestras formas son tan bonitas para Dios. Son increíbles. Pero un día, un día, el Señor me habló y me dijo, este es el día de tu muerte. Hoy muere, Sandra. Me han encantado tus canciones y todo lo que haces para mí desde niña. Pero ya no quiero más de eso. Solo, solo quiero que hagas lo que me ves hacer. Y solo quiero que cantes lo que me escuches. Y solo quiero que digas lo que me escuches. Es el día de tu muerte. Nadas en contra de lo popular. Y yo sabía lo que significaba. Y lloré tanto, era como un duelo. Era morir a reputación, aprobación. Y aunque yo sí intentaba siempre ser obediente y pura. Había que tener más aceite. Y el Señor te va a pedir más. Es decir, está mirando la tierra y dice, ¿a quiénes puedo confiar más? ¿A quiénes puedo confiar mis perlas preciosas? ¿A quiénes puedo confiar mis secretos bien escondidos? ¿Quiénes son capaces de solo hacer lo que me ven a hacer? ¿Quiénes son capaces de cantar solo lo que me escuchan? ¿Cuántos son capaces de soltar el control? Y ser ceñidos por mí. Vestidos por mí. Y aunque lo cantes y lo digas. Y digas que yo soy el experto. Realmente suelta el control. Señor, que sea tu voluntad. Aunque yo no quiero. Pero que sea tu manera. Aunque no son, no iba por ahí mi idea ni mi opinión. Se muere tu opinión. Como un cordero llevado al matadero. Hasta se muere tu opinión. Y crece la opinión del Señor. Se mueren tus sueños. Y crece el sueño de Dios. Se mueren tus canciones. Y crecen las canciones de Dios. Tiempo de muerte. Pero también tiempo de resurrección. A tu manera, a tu manera, a tu manera. Dile esto. Que ahora sea a tu manera. Que ahora voy a echar la red a tu manera. Ahora va a ser a tu manera. Esta va a ser a tu manera. La red, cuando el Señor te diga. Es que ahora va a ser a tu manera. Dile eso. A tu manera. Es tu plan. Yo. Es a tu manera, Señor. Y declara conmigo esto. Esto es el día de mi muerte. Yo muero a lo que todos quieren. Solo voy a hacer lo que te voy a hacer a ti primero. Tú eres el experto. Tú me vistes. Tú me ciñes. Tú diriges. Todo se trata de ti. Todo se trata de ti. No podremos permanecer con nuestra carne. Para la hora oscura que viene. No podemos permanecer con nuestras fuerzas. No podremos permanecer con nuestras fuerzas. Ni con nuestra poquita búsqueda de Dios. Ni con nuestras ideas brillantes. Nos sumergimos todos juntos para contemplar al Señor. Nos sumamos las manos y nos arrojamos en un territorio desconocido. Más, 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 más. Cierra tus ojos. Comienza a hablar con Dios un ratito. Él tiene algo que decirte. Directo a tu corazón. Y entrega, entrega, entrega lo que Él te está pidiendo. Hay muchos que tienen que renunciar a cosas. Despojarse de amigos. Despojarse de ideas. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Porque aunque parece para algunos un tiempo de pérdida, te despoje, realmente eso va a traer tu crecimiento dentro de ellos. Esa semilla que está creciendo y que después se va a transformar en un árbol frondoso para bendecir a tantos. Gracias, Señor. Gracias porque florecen. Gracias, Señor. Con el poder de la resurrección. Frutos. Gracias, gracias. Y solo un poquito más comienza a levantar tu voz y así con eso mismo, ese mismo ejercicio. Visualiza al Señor. Te veo en tu trono. Te veo en tu trono. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. No quiero solo un poco. Yo quiero todo. Tus ojos son como llamas de fuego. Tus cabellos blancos como lana. Y tu voz como muchas aguas. Eres hermoso. Tus ojos son como llamas de fuego. Tus cabellos blancos como lana. Y tu voz como muchas aguas. Eres hermoso. Y tus ojos son como llamas de fuego. El Señor de la iglesia. Eres soberano. El juez de todos. Eres hermoso. Tus ojos son como llamas de fuego. Tus cabellos blancos como lana. Y tu voz. Señor, abre, abre. Abre los estanques. Abre los estanques para ver, para ver el aceite. Abre, Señor. Abre los estanques. Para tener la capacidad de ver cuánto, cuánto necesitamos llenarnos. Saca todo engaño en nuestros corazones. Y llénanos, llénanos. Y le lléname. Lléname, lléname. Lléname. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Yo bebo más de ti, más de tu aceite. Dame más. Antes de que la lámpara se apague. Antes de que la lámpara se apague. Antes de que la lámpara se apague. Aquí estoy, aquí estoy. Limpia mi mecha, limpia mi mecha, sopla la mecha, vuelve a encender mi corazón. Yo quiero entrar en tu plan. Yo quiero entrar en tu plan, no a mi plan, no a mis sueños. Solo a tu plan, solo a tus sueños. Yo entro en tus sueños. Yo entro en tus sueños, me uno a tu río. Úneme a tu río, úneme a tu río. Dame vida a los que estaban como muertos. Danos vida, dales vida, dales vida. Sopla vida a los que estaban casi muertos. Sopla vida, sopla. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Levanta tu voz. Dios, levántate de tu lugar. Levanta tus manos. Levántate y dile sopla vida, sopla vida, sopla vida. Restaura mi corazón. Por favor Dios, acá estoy como un mendigo. Necesitado, necesitado. Dame de beber. Dios, aquí estoy seco. Necesito de tus aguas. Necesito de tu aceite. Más, más, devuelve a encenderme. Mi llama está pequeña. Mi llama está pequeña. Vuelve a encender mi corazón. Aleluya. Solo un poquito más a sonidos. Aleluya. Yo quiero más, yo quiero más. Todos, 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 todos con hambre de Dios. Hambre de Dios, hambre de Dios, hambre de Dios, hambre de Dios. Hambre, 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 hambre. No es mucho lo que tienes que analizar. Quiebra, quiebra, quiebra. Oh, 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 oh. Gracias Señor. Gracias. Como el siervo brama por corrientes de agua Así brama, oh Dios, así clama, oh Dios, el alma mía por aguas Estamos desesperados, estamos desesperados por conocerte Estamos desesperados por conocerte Estamos desesperados por escucharte Estamos desesperados por escucharte Estamos desesperados por escucharte El Señor te une a sus pelodías El Señor te une a sus pelodías El Señor se une a sus canciones Que trae sanidad Más fuerte Es el canto de la novia Unida a su corazón Unida a sus deseos Aleluya, aleluya, gracias Dios Gracias, has sido tan generoso Has sido tan generoso Mira como el Señor llena tu corazón de su aceite Él es generoso Él tiene esperanza Él tiene esperanza Recibe la esperanza Recibe la fe del Señor dentro de ti Los que estaban afligidos por el diablo Los que se sentían sin ninguna esperanza Sin ninguna fuerza Ahora Señor Sopla, sopla Espíritu de Dios Todo, todo Tus tobillos son afirmados otra vez Y estás puesto en una roca firme El Señor deposita un cántico nuevo en tu boca Gracias Dios Haces surcos donde no lo habían Haces ríos en el desierto Gracias, gracias, gracias Dale gracias, 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 gracias Gracias, dale gracias por sus aguas Por la nueva oportunidad Gracias por la misericordia Gracias Dios, aleluya Muchas gracias Señor Muchas gracias